En defensa y nuevo refuerzo de Universitario de Deportes, Federico Alonso manifestó su alegría por ser parte del plantel Crema para la temporada 2020. Bueno, muy contento lo personal de estar acá, de a poquito ir acoplándose con los compañeros, me he sentido muy bien, como ha dicho Valdo, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, así que eso es muy importante para aportar el caliente de arena. Y bueno, con respecto a los amistosos vamos a dar lo mejor para poder medirnos también, que eso es muy importante para la primera llave. El zaguero uruguayo tuvo un paso por el fútbol llanero cuando integró las filas del Atlético Venezuela, por eso sabe que el partido contra Carabobo no será del todo fácil. Bueno, con respecto a la llave, tengo una pequeña experiencia en Venezuela, así que eso es muy bueno, sé que Carabobo es un equipo muy complicado, que va a demostrar buen juego, tiene un equipo joven, así que nosotros con la experiencia que tenemos, creo que tenemos que demostrarlo. Respecto a los próximos amistosos que se disputará en Argentina, dijo lo siguiente. Bueno, con respecto a los partidos amistosos, está muy bueno para medirse, para poder también plasmar y experimentar los juegos que tienen ellos y nosotros hacer el nuestro, como Nivente decía, está muy bueno para medirse y bueno, es un desafío muy lindo para todos nosotros. De igual manera mencionó que no siente presión por parte de la hinchada, al contrario, lo toma como un reto. Bueno, con respecto a la pregunta, no lo veo como una presión, sino como un desafío y esos desafíos me gustan mucho, confío mucho en el trabajo, así que me voy a preparar muy bien para estar a la altura. Por último, el futbolista de 28 años mandó un mensaje para toda la hinchada merengue. Y bueno, la hinchada que esté muy tranquila con este equipo, que dé su confianza, que nosotros en cada partido vamos a dar lo mejor, sea amistoso, sea por el campeonato, sea internacional, siempre vamos a dar lo mejor para sacar buenos resultados.